Buenos días, estáis en Frutería Hermanos Guijos. Estamos en vísperas de Feria de Carmona 2021. Hemos querido poner un poquito de alegría en estos tiempos tan difíciles de pandemia. Yo me he vestido un poquito para la ocasión. La tienda está adornada, como veis, con sus mantones, con los farolillos, un poquito de alegría. Y aquí podéis encontrar, como siempre, las verduras y las frutas, buena calidad, buen precio. Cosas de temporada que tenemos ya. Fresitas, tenemos guindas, un poquito de albaricoque, melocotones, nectarina, ciruelas, melones, las sandías exquisitas, dulces. Tomatitos buenos, tomatitos malagueños, tomatitos de los palacios. Buen sabor, buena calidad. Estupendo. Y por venir, mira, un tomatito aliñado, rebujito, que te lo estoy preparando. Solamente a partir de las doce y media hasta las dos, más o menos. Con toda la medida de seguridad entre nosotros y con la buena gente que vemos aquí en Carmona, ¿vale? Aquí te esperamos, en el guijo. Venga, chiquillas, no me falte, ¿eh? También tenemos patatas de aquí, no son francesas, no son extranjeras, son de aquí, de Andalucía, de aquí, de Carmona. Papas muy buenas, papas nuevas. Además de todas las frutas de temporada, contamos con las frutas de siempre. Al precio de cada bolsillo y buena calidad. Tenemos también chacinas, chorizo, morcillas, un poquito de congelado, seguimos teniendo congelado, un poquito de sabío, el pan, el pan del día, del panadero Juan, mi amigo Juan, buen panadero. Aquí os esperamos, como siempre, en Frutería Hermanos Guijo, calle Alcaparra, sin número. Hacemos pedidos a domicilio, como siempre lo hemos hecho, sin coste alguno. Y el teléfono 609-45-89-19. Un abrazo para todos, esperamos aquí. Venga, guapi, aquí os esperamos. No partéis, ¿vale? Venga, hasta luego.